Esta es la última noticia porque nos vamos a ir con el tema de Donald Trump. Ojo, dice, el Begoña Gómez logró que tres plataformas participadas por la SEPI y el IBEX apoyaran su máster. Bueno, estás libre, señor Tamboleo. Sí. Tres empresas, tres plataformas participadas por la SEPI y el IBEX apoyaron su máster. Sí, pero lógicamente, pero el IBEX está apoyando a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. O sea, eso yo lo he dicho muchísimas veces. O sea, es que para mí lo siento, pero lo del máster es lo de menos. Ha salido Carlos Cuerpo a decir que ole, no, Carlos Cuerpo no, el presidente, el BBVA, a decirle a Carlos Cuerpo que ole las políticas económicas del gobierno y que España va como un cohete. Y eso es el BBVA, nada más y nada menos. A ver si rondándole, rondándole, rondándole. Les dejan que se coman el sabadell y así los españoles tenemos menos opciones a la hora de pedir un crédito o una hipoteca. O sea, eso es el IBEX ahora mismo en España. Eso es el cuerpo corporativista económico de España. El cuerpo corporativista económico está con Pedro Sánchez. Del BBVA, Iberia, Telefónica, por supuesto con el 10% del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo, 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 todo no, evidentemente, aquí sí que estaría exagerando, pero una enormísima parte del IBEX 35 soporta, apoya, sostiene el gobierno de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz.